Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. La verdad que para mí es un honor recibir este reconocimiento, que en realidad no me correspondía a mí porque el esfuerzo de sacar adelante un país, una nación, es el esfuerzo conjunto de un pueblo, es el esfuerzo conjunto que hacen las clases políticas, los actores económicos, cada uno, y dentro de un espacio que nosotros denominamos democracia, donde la libertad es parte de ese espacio. Necesitamos nosotros construir una sociedad digna, una sociedad en la cual la gente, los actores económicos, los actores políticos en general, podamos convivir en paz como una familia. Y es por esto que agradezco a nombre de mi país este reconocimiento. Por cierto, todavía lo considero un poco inmerecido porque todavía no he terminado los cinco años de gobierno, me faltan dos años, y no saben lo difícil que es conducir muchas veces una nación donde hay un conjunto, un mosaico de intereses de todo orden, desde los más subjetivos y personales hasta los intereses más elevados, patrióticos. Y que todo eso hay que saber congeniarlo. Por eso, alguien nos decía que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y la verdad que en este arte hay que hacer posible lo que a veces parece imposible. Y este es el esfuerzo día a día que vengo haciendo, y en esto también quiero agradecerle a mi familia, a Nadine, a mi esposa, a mis hijos que me apoyan para poder continuar esta tarea. Siempre la familia es como el lugar del descanso, donde uno se saca toda la armadura, toda la coraza que llevan durante el día, deja la espada, deja el escudo y ya está con la familia, ¿no? Entonces, eso también es bueno porque todo eso pesa, la coraza, llevar la espada, llevar el escudo pesa. El Perú ha cambiado bastante. El Perú, como hablaba ahora con unos amigos que han regresado al Perú, me decían, no lo reconocemos, pero ya ha cambiado bien. Y eso es el mejor halago que le pueden hacer a alguien que tiene la responsabilidad de conducir el timón del barco. Porque nuestro barco ha pasado momentos difíciles, tormentas muy duras. Si recordamos la década de los 80, la década de los 90, donde vivimos hiperinflación, donde vivimos la violencia impune de grupos terroristas como hoy están asolando en ciertas partes del planeta. De la larga estadía que estuvieron los españoles en mi país, ellos planificaron un desarrollo con una mentalidad ibérica, o sea, sacar los recursos del país hacia la península ibérica y para eso requerían cambiar la capital del Cusco a Lima, que era la zona que tenía el Callao como uno de los mejores puertos de Sudamérica. Entonces, se construyó así, un país... Bueno, esas fueron las palabras del presidente Ollantumala, quien acaba de recibir un galardón por su política de desarrollo económico con inclusión social. Un importante galardón que se ha otorgado el presidente de la República. También se destacó que en su gobierno se haya dado importancia al rol de la mujer en el Estado. Bueno, felicitaciones. Seguimos con la programación de TV Perú. Es por eso, tal vez, que en el Perú ha habido una corriente muy fuerte de descentralización, regionalización, que creo que hay que trabajarla con más prudencia porque es todo un proceso no solamente económico, como muchos lo creen, sino que es un proceso cultural. Muy bien. Entonces, para construir este Estado como lo queremos nosotros, queremos un Estado fuerte, atlético, fuerte en el sentido de que tenga firmeza y que pueda recorrer todo el país. Porque donde no está el Estado se forman economías informales o economías ilegales. y yo personalmente paro viajando todas las semanas a distintos lugares del país, llevando al Estado, llevando las reglas de juego, llevando el Banco de la Nación, llevando los servicios que el Estado tiene que dar, de tal manera de poder fortalecer la política de inclusión social. Muy bien. Cuando llegamos a gobierno, entonces encontramos un Estado hiperconcentrado en la costa y con un ministerio muy sólido, que era el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, hemos venido construyendo poco a poco una política económica, sobre todo una política macroeconómica, muy importante, y que nosotros consideramos que en la macroeconomía no se puede hacer ideología. Yo veo como un cuadro donde la macroeconomía es el marco y el pintor tiene que tener cuidado de no salirse de ese marco, porque si se sale del marco, entonces se rompe ya el lienzo que se está pintando, se pierde la perspectiva y puede salir cualquier cosa. Y eso puede ser el problema de los países cuando no se respeta o se ideologiza el marco macroeconómico. Muy bien. Nosotros lo que hicimos fue en paralelo a fortalecer la política macroeconómica fue construir una política social, que es el otro pilar que le da estabilidad a una sociedad, porque lo que teníamos nosotros eran programas sociales, pero no una política social. Por eso construimos el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que Susan ya nos adelantó, y a través de este ministerio coordinamos la construcción de una política social de carácter multisectorial, donde tenemos un conjunto de programas sociales de primera y de segunda generación, enfocando al ser humano y la familia dentro de su ciclo de vida. Entonces, completamos áreas como, por ejemplo, beca 18. El sistema de becas en el Perú no existía. Cuando llegué al gobierno había 300 becas, de las cuales más del 50%, muchas gracias, más del 50% eran becas que daban fundaciones o embajadas, pero como Estado no había un sistema real de becas. Hemos construido, hemos empezado de cero y hoy día tenemos más de 30 mil beneficiarios. Este año cerramos en 50 mil y espero para el 2016 en que entregue la posta del gobierno a otro mandatario superar las 75 mil becas. No había un sistema de alimentación en las escuelas públicas. O corrijo, había uno, pero que solo era de 45 días y básicamente en las capitales de provincias, pero no llegábamos a todas las escuelas públicas. Hemos creado el programa Jalihuarma que en quechua significa niño vigoroso y que hoy día diariamente entrega 2.5 millones de raciones diarias a los niños de primaria en las escuelas públicas. Esto nos ha traído muchos problemas. Es muy difícil. Suena fácil en palabras, pero construir los comités, hacerles sensibilizar a los padres de familia que tienen que hacerlo. Es todo un trabajo. Asimismo, aprendimos de las experiencias populares. La gente se junta en casas cunas o guaguaguasis que significa en quechua, casa de guaguas, de bebés, y ahí cuidan a sus niños para que las mujeres vayan a trabajar. Bueno, hemos creado CUNAMAS y este programa nos ayuda no solamente a cuidar a los niños, sino a hacerles la estimulación temprana y hacerles un seguimiento de su peso, etc. El año escolar en el Perú hoy día se inicia con una jornada de examen médico donde les chequeamos la vista, el peso, la talla, un diagnóstico para tener de cada niño tener una ficha médica y hacerle seguimiento. Y así hemos venido trabajando. Por ejemplo, en el Perú teníamos una población de adultos mayores en pobreza extrema que estaban prácticamente en la indigencia o en situaciones muy difíciles. Hoy día hemos creado un programa de pensión 65, una pensión no contributiva que ya está beneficiando a más de 400 mil adultos mayores a nivel nacional. Es decir, no es que seamos un Estado regalón, no es que seamos un Estado pródigo per se, sino lo que tratamos de hacer es construir una política social que permita que el Estado acompañe al ser humano, a la familia en cada momento de su vida, desde la etapa prenatal hasta la tercera edad. Y para esto necesitamos plata. Y para tener plata tenemos que ponernos a trabajar y crear una arquitectura, crear políticas, diseñar un Estado que sea predecible, que genere confianza porque no somos los únicos en el planeta. Competimos con muchos países que también están haciendo lo mismo y seguramente lo vienen haciendo antes que nosotros o lo están haciendo mejor que nosotros. Entonces, es una competencia permanente en el mundo. Por eso es que también nos juntamos por ejemplo en la Alianza del Pacífico países como México, Chile, Colombia y el Perú. Países que de alguna manera tienen unas economías similares, modelos económicos similares y que nos permite unir esfuerzos porque tenemos que mirar también a nuestros competidores en toda la región del Asia Pacífico donde también ellos saben asociarse para justamente competir en los mercados internacionales. Muy bien, estos son algunos temas y preocupaciones que tenemos nosotros. ¿Qué se viene para adelante? Lo que se viene es una serie de proyectos. Los proyectos que ya hemos lanzado como son la línea 2 del tren del metro para Lima son 35 kilómetros hemos lanzado y concluido la segunda etapa de la línea 1 del metro. Se viene el estudio y la concesión de dos líneas más del metro para Lima. Hay que tomar en cuenta que somos una tenemos en Lima aproximadamente 9.5 millones de habitantes. Ya hemos concesionado la modernización de nuestra refinería de Talara que permitirá una mejor calidad del aire y permitirá también tener un mejor combustible y esto hace que también las otras refinerías del Perú se pongan a niveles de calidad medioambiental de carácter internacional. Hemos concesionado la construcción del aeropuerto internacional del Cusco en Chinchero pero se vienen otros proyectos más tenemos proyectos de la construcción de un tren de cercanía para Lima queremos trabajar en lo que son servicios de cabotaje estamos ampliando la cobertura de internet a través de la expansión de la red dorsal de fibra óptica y la expansión de la banda ancha tenemos un plan hemos creado un programa pro puentes donde la meta son la construcción de mil puentes hasta el año dos mil dieciséis estamos tenemos todo un portafolio de carteras de lo que son carreteras particularmente en las zonas altoandinas hemos creado un fondo de mil millones de soles para lo que son asociaciones público-privadas donde estamos incluyendo la construcción de hospitales colegios es decir queremos avanzar en infraestructura por lo tanto estos dos años de gobierno todavía vamos a seguir trabajando de la mano con las inversiones privadas las inversiones extranjeras de tal manera que puedan seguir encontrando en el Perú un espacio un sitio un espacio de oportunidades un mundo que tiene la participación de China y otros países en el mercado de los minerales y nosotros creemos que el Perú tiene todavía por delante un gran portafolio de proyectos mineros por más de cincuenta mil millones de dólares en estos tres años hemos generado inversiones por más de diecisiete mil millones de dólares el Perú ha sido uno de los primeros países de la región latinoamericana en lo que es el arribo de inversiones extranjeras directas es decir somos un país que cada día nos cuesta trabajarlo y lo estamos haciendo dios mediante por el camino correcto de tal manera de que como dije el Estado sea predecible de tal manera de que se respete la independencia de los poderes del Estado y que no sea el presidente el que decide a dedo las cosas sino sea un proceso en el cual las mejores inversiones las más competitivas lleguen al país y mi política personal es siempre las puertas abiertas cuando me piden una audiencia los recibo lo único que pido es saber de qué se trata porque ya estoy un poco mayor para hacer citas a ciegas eso era mi época de colegio pero ahora ya no hago citas ciegas además estoy casado pero me reúno con ustedes porque mi interés es que a ustedes les vaya bien porque si a ustedes les va bien al país también les va a ir bien así que en esto estamos juntos y para terminar porque sé que creo que todavía no han servido la cena ¿no Gonzalo? y te veo con hambre para terminar cuando vine de candidato Susan también me hizo hablar y bueno yo dije algo así como el gran sueño la gran revolución que yo quisiera en mi país es que en un pueblo de la sierra en área rural a las 5 de la tarde podamos ver a un a un hombre de campo un campesino sentado al pie de su casa mirando la puesta de sol tomando un cafecito y sus hijos haciendo su tarea en su casa porque eso involucra de que primero tiene trabajo como para poder también gozar de la belleza del mundo tiene electricidad porque su hijo está estudiando tiene agua para hacerse su cafecito ¿no? y tiene tiempo para disfrutar con su familia esa es la gran revolución que yo quisiera en mi país y por eso creo que es fundamental entender que el desarrollo al llegar a los países que han logrado el desarrollo no lo han hecho porque tengan más o tengan menos recursos naturales lo han hecho por una voluntad política y porque han apostado todos en lo que es la educación es por eso que nosotros estamos dándole mayor un presupuesto sin precedentes en lo que es educación salud política social y seguridad estamos dándole aumentándole medio punto porcentual del producto bruto interno solamente educación hemos hecho reformas del estado la reforma educativa la de salud la reforma del servicio civil que es la burocracia estatal la reforma la integración de las bolsas de valores con la alianza del pacífico pero sobre todo la educación la salud y lo social creo que esa es mi obsesión y eso quiero trabajar para que esa sea la característica del legado que deje este gobierno durante sus cinco años muchas gracias a todos ustedes por la atención que me han prestado fueron las palabras del presidente de la república Ollantumala tras recibir el galardón insignia de oro de American Society Consejo de las Américas ahora los dejamos con TV Perú Noticias no se mueva no se mueva Gracias.